Buenas tardes, yo soy el Dr. Rodolfo Franco Soy un médico, como tantos otros, pero tengo la particularidad que tengo 44 años de médico Soy médico desde los 27 años y tengo 71 años de edad, vivo en el Chaco Salteño El sueño del pibe mío era ser médico de las comunidades indígenas del norte He venido hace 9 años a vivir en la provincia de Salta, con mis paisanos los indios Me casé con una señora huichí, de acá de Misión Chaqueña Y soy el mejor médico del pueblo, porque soy el único médico que hay Bueno, desde que comenzó la pandemia, en realidad desde un poquito antes, hace aproximadamente un año y medio Mi esposa y yo estamos haciendo comida para los vecinos Dos veces por semana, los jueves y los sábados Hacemos unas dos ollas de comida, con 100 kilos de comida aproximadamente Y bueno, vienen aproximadamente 100 personas Y la mayoría de ellas llevan ollas o ollitas para compartir con otra gente Así que calculamos que deben ser unas 200 personas que comen en nuestro merendero Y por supuesto necesitamos la colaboración de todo tipo de elementos para hacer ese puchero, ese guiso Que son, bueno, carne, verduras, papa, cebolla, fideos, arroz y alimentos no perecederos en general Bueno, me preguntan por qué, por qué, qué me motiva a hacer lo que hago Bueno, me motiva por un lado, que es mi trabajo médico Yo me esmero en que la gente que atiendo en el centro de salud Tenga la mejor atención posible dentro de que el sistema de salud de Salta es bastante malo Y después, lo que hago aparte de mi horario de trabajo que termina a mediodía Como el merendero Y conseguir mercadería para el merendero Y hacer otras ayudas Hemos conseguido dos pozos de agua para la comunidad Es un espíritu de justicia Yo quiero que la gente tenga lo que se merece Y creo que no está teniendo lo que se merece Y eso a mí me pone mal Me preocupa que la gente no pueda tener lo que se merece No, 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 no No, 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 no